Hola, boleros, aquí estamos con otro partido de la Copa Libertadores, ¿no? En este caso, otro equipo argentino, el equipo de Racing Club, se va a ir a darse una vuelta por Brasil, en Río de Janeiro, se va a tener que ir a jugar con el cruzado, con el Vasco de la Gama, que lo va a recibir en el Estadio Club de Regatas Vasco de la Gama, Río de Janeiro, Río de Janeiro, con arbitraje del señor Aro, árbitro peruano, Ruiz López y Sánchez también peruanos, Alarcón, el cuarto árbitro peruano, bueno, ya empezó Brasil Eirao, allá en Brasil, vieron que eso no para nunca, Chapecoense le empató, fue General Nakondá, el Vasco de la Gama de Visita empató 1-1 frente a Chapecoense, se morfó 4 acá cómodo contra Racing Club, acá en cancha racingistas, 2-1 le ganaba el Atlético Mineiro también por la Liga, por la Sida Eirao, y el último partido por el Carioca, perdió 1-0 contra el Botafogo, pero perdió por penales, y después en la anterior había empatado 0-0 con el Cruzeiro por Copa Libertadores. Racing viene a ganarle 2-0 al central de local, 4-2 le ganó al Vasco de la Gama, tiene la cabeza puesta, en realidad también en clasificar la Copa Libertadores, pero bueno, debe querer pasar de fase más que nada, ¿no? El Poque perdió 3-2 frente a Defensa y Justicia de Visita, 2-0 perdió frente a River de local, 1-1 empató con la Universidad de Chile, allá en Chile. Así que, la zona está Racing puntero con 7, 3 partidos jugados 7 puntos, Universidad de Chile 3 partidos jugados 5 puntos, Cruzeiro 3 partidos jugados 2 puntos, Vasco de la Gama 3 partidos jugados 1 punto, Vasco de la Gama es un desastre como equipo, aviso por la duda porque, pero bueno, ojo que está de local, pero es un equipo flojo, flojo de los que están acá, de los más flojitos que se ha visto de equipo brasileño, pero tampoco hay que confiarse, porque después van allá y bueno, sacan, le sale un gol y bueno, y se te complica, no creo con los jugadores que tienen, no sé cómo los van a parar a Centurión y a Lautaro Martínez, ¿no? Martín Silva en portería del Vasco, Pikachu, Pablo Werner, Enrique, Leandro de Sábato, Wellington Martín, Evander, Wagner, Andrés Ríos, Thiago Galardo, Juan Musso en portería de Racing, Renzo Sarabia, Leonardo Sigali, Alejandro Donati, Alexis Soto, Neri Domínguez, Neri Cardoso, Diego González, Centurión, Lisandro López, Lautaro Martínez, Eduardo Caudet, este es un partido que lo va a ganar Racing seguramente, el único inconveniente que puede tener acá son las patadas que van a pegar los de Vasco, porque van a hacer la catimba, tanto que hablan ellos, le van a hacer catimba sobre todo a Centurión, a Lautaro Martínez, pues no hay forma de pararlos, no tienen quien los marque, y bueno, puede haber muchos expulsados, si el árbitro Diego Aro no lo veo muy expulsador de locales, pero puede haber dos o tres expulsiones para el Vasco de la Gama, y alguna de Racing por protestar, yo veo uno a cero, a dos cero Racing, con algunos expulsados, tres expulsados va a haber por lo menos, el porcentaje lo voy a dar bajo, porque hay que ver si no se cuida Racing y no ataca para que no les lesione sobre todo a Centurión, yo voy por el dos cero, 50% Racing, 30% empate, 20% bajo la Gama, atención a este partido, puede haber un único para ver, pero yo no quisiera ser Centurión ni Lautaro Martínez dentro de la cancha esa, así bueno, veremos, nada más, muchas gracias, no se olviden de Instagram, sumarse al Instagram, que están los Parley, hoy está el Parley del día de hoy, están también los cronósticos express de los partidos, acá bueno, están las formaciones, ahí están express, es el resultado, el porcentaje, y si ahí tenés una idea, si no tenés tiempo para escucharlo todo en YouTube, vas ahí, y lo escuchás, aunque sea algunos partidos, los que se pueda, van a estar ahí, después si querés otro, querés más detalles del partido, vas a tener que ir al YouTube, pero bueno, es una alternativa más, les pido que me ayuden, que entren, que den un me gusta, que lo compartan con sus amigos, que hagan comentarios, así ayuda, y eso si crece, va a estar bueno, nada más, muchas gracias, abrazo, bendiciones para todos. Gracias.